Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, ofreció una disculpa pública a los reporteros Avelina y Miguel, donde aseguró que el compromiso de las instituciones de seguridad en el municipio será siempre salvaguardar los derechos de la libertad de expresión y se evitará que tales acontecimientos vuelvan a presentarse. En donde acudo con el firme voluntad y el cargo que ostento, es dar cumplimiento a la recomendación emitida el 20 de febrero del año en curso, dentro del expediente 952 diagonal 2022 de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en lo relativo a ofrecer una disculpa pública a los periodistas Avelina y Miguel, por la violación a los derechos humanos de libertad de expresión y de integridad personal. Por lo que en este momento ofrezco una disculpa pública a la periodista Avelina y al periodista Miguel, disculpa que se traduce en el compromiso ético, moral y jurídico de orientar el desempeño institucional en un marco de respeto a los derechos humanos, con el objetivo de evitar por todos los medios que sucesos como el ocurrido se repitan. Quiero concluir refrentando el compromiso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el derecho a la libertad de expresión, por lo que seguiremos fortaleciéndonos en esta materia al generar acciones en reconocimiento, pero sobre todo al respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias. Fue el pasado 13 de agosto del año 2022 cuando los reporteros resultaron agredidos por tres policías al cubrir una información sobre vehículos prendidos en fuego en la carretera Celaya-Comfort. Ese día, los reporteros fueron despojados de sus teléfonos celulares, sometidos y uno de ellos golpeado en el rostro. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.